Música Si nadie va a escucharnos Ni lo queríamos Miéntanos Sin más poder hacerlo Tantos años han pasado Te conozco como el dorso de mi mano Música Música Quédate así, quédate por siempre O al menos hoy Conversarme así y conversarme Siempre o al menos hoy Que nunca quieras ir Ni quieras cobrar A mi corazón De tu corazón Miéntelo Si crees poder hacerlo Miéntelo Si crees poder hacerlo Miéntelo 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 Si crees poder hacerlo Miéntelo Miéntelo Si crees poder hacerlo Gracias.